Amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días entero Abriendo botellas me viene el recuerdo Y aunque tengo todo, no es el que más quiero Y carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llega el funeral para despedirte Rodeaba la caja con una bocada Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejaba Toda vuelta es como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado Aquel limpia vidrios no vale un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí en negocio y aquí ando champeando La suela roja y hoy paso firme Con roles de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Chapay del masino, lavada y bocada La música en vivo y dos de tres damas La superona traigo bien fajada Son once chinitos que cuidan mi espalda A mi bien no duermen, recuerden plebada Que no soy maldito, tanto con aquelito Pero si me ofenden y super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Lo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el piro no quiso cantarles Mi gallo masino se portó a lo grande